¡Hola, hola! Muy pero muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde sea que estén. Acá estamos en un nuevo Meet & Greet de Radio Disney Latinoamérica y súper felices porque este año la cadena Radio Disney está celebrando 20 años desde que comenzó. Y la verdad que tenemos embajadores y embajadoras de los países de nuestra cadena que hoy creo que vamos a tener un gran Meet & Greet porque el artista que hoy nos acompaña también está celebrando 20 años de historia, de carreras, de canciones que nos han conmovido y acompañado durante tanto tiempo. Veo algunas caras de nervios, le doy la bienvenida a Gabriela de Perú, a Claudia de Uruguay, a Clau de Chile, a Carol de Costa Rica, Gary desde Bolivia, Víctor Ecuador, Mónica República Dominicana, Jessica, súper nerviosa desde México, pero te veo, Denis de Argentina, Vero de Paraguay, Dailys de Panamá. Bueno, nos encanta que estén celebrando con nosotros estos 20 años y los 20 años de la carrera de Alex Ubago, a quien ya mismo le vamos a dar la bienvenida. ¿Les parece? ¡Hola, Alex! ¡Bienvenido! ¡Hola, Guille! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Pero mira el grupo que te estaba esperando y que estamos acá con ganas de compartir un rato. Estaba aquí, nervioso, esperando. Digo, me habré conectado bien, ¿no? A ver, estoy... ¡Súper bien! Es que estoy haciéndolo con el celular, con el móvil, y voy a ir pasando para veros a todos, ¿vale? ¡Hola! Ah, bueno, veo que hay gente de un montón de países. Sí, sí, tenemos Perú, Uruguay, México, Argentina, Costa Rica, Chile, República Dominicana, Ecuador, Paraguay y Panamá. ¡Pero qué maravilla! ¡Hola a todos! Tenemos toda la cadena Radio Disney representada acá por fans que te siguen desde hace muchos años, y la verdad, recién antes de empezar les contaba, ¿no? Que es un año súper especial para nosotros como cadena, para vos, Alex, en tu carrera, en tu vida, estos 20 años que, por lo que veo, te tienen súper entusiasmados, agradecidos sobre todo, ¿no? Desde luego, Guille, la verdad es que estoy súper contento, súper emocionado. Es un año muy especial para mí, es un año de celebración, ¿no? Y un año para, no sé, para hacer balance y para echar la vista atrás y agradecer, sobre todo para agradecer por haber podido vivir 20 años de ensueño, ¿no? Unido a la música y compartiéndola con tanta gente y en tantos lugares. O sea que, dar las gracias sobre todo a mis seguidores y seguidoras, o sea que aprovecho así para agradeceroslo directamente a los que estáis hoy conectados y a mucha gente gracias a la cual he podido llegar hasta aquí, ¿no? Bueno, Alex, hoy las preguntas no te las voy a hacer yo, te las van a hacer ellos y ellas que están acompañándonos en el día de hoy tienen cosas para decirte seguramente. Así que vamos a empezar con República Dominicana, que sé que es un país que te quiere mucho, que tiene una gran conexión con tu música, que nadie se ponga celoso, pero lo sé porque lo he observado en varias oportunidades. Pero Mónica nos va a contar más. Mónica, bienvenida. Hola, Alex, ¿qué tal? Hola, Mónica, te voy a buscar para verte. Aquí estoy, ¿me ves? Ya te veo, ya te veo. Un honor realmente estar aquí. Y mi pregunta es que cuando vuelves para República Dominicana, si tienes ya planes para venir a República Dominicana. Pues espero que pronto. La verdad es que no tengo planes concretos, pero estamos organizando una gira para llevar al directo este proyecto tan bonito que he grabado, que bueno, supongo que todos, bueno, no sé si estáis al tanto de todos, del proyecto que estoy sacando, del que ha salido el primer adelanto, que es este disco de celebración de Alex Subago, 20 años, se va a llamar el disco, y la intención es hacer una gira maravillosa el año que viene. Y la intención es ir a todos los países de América, por supuesto girar por España también, y por todos los países de América, así que espero estar en la República. El otro día estuve componiendo con una artista de allí, con Kobe Quintana, en Madrid. Con Kobe, me encanta Kobe también, una de mis favoritas también. Una crack, una crack. Y tengo muchas ganas de volver a la República, y estoy seguro que en 2022 estaremos por allí en concierto, estoy seguro. Le esperamos. Muchas gracias. Bien, gracias Mónica. Bueno, y lo que te preguntaba Mónica, lo quiere saber todo el mundo, así que bueno, un poco lo que nos estás diciendo es que la idea es hacer una gira por todos los países, ¿no? Sí, eso es. Para ahorraros que me preguntéis cuando voy a cada uno de vuestros países, todavía no puedo confirmar fechas, porque no están confirmadas. Estamos empezando a hablar con los promotores y empezando a pensar en esa gira, pero todavía no hay fechas cerradas. Pero seguro 2022 va a ser un año en el que voy a tocar, espero tocar mucho, y espero visitar todos esos lugares de los que me seguís. De momento solo puedo confirmar las fechas que hacemos este mes de noviembre en Colombia. No sé si hay alguien de Colombia por aquí. Tenemos ahora cinco fechas en Colombia en el mes de noviembre, y lo demás habrá que esperar un poquito hasta que se confirmen las fechas del año que viene. Bueno, esperar, esperar. Nos vamos a ir a Bolivia, ahí lo tenemos a Gary. Hola, Gary, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido Alex? Un verdadero gusto para nosotros en Bolivia. ¿Sabes qué? Te llevamos en el corazón, tu música. Bueno, yo voy con mi pregunta, y mi pregunta va un poco por el lado de ¿cómo encuentras el momento perfecto al momento de componer? ¿Cómo te gusta tu momento ideal? Pues, mira, la verdad que te diré que quizá el momento ideal para componer es cuando uno está tranquilo, ¿no? O sea, si estás muy estresado, con mucho movimiento, digamos, a tu alrededor, es más complicado. Yo creo que eso es obvio, ¿no? Eso es algo que imaginamos, o sea, que ya os imagináis que para componer uno necesita estar tranquilo, necesita parar todo a su alrededor para poder mirar hacia adentro y componer con calma, ¿no? Pero sí es verdad que a veces la... Yo creo mucho en el trabajo, ¿no? Pero también creo en la inspiración y a veces la inspiración es caprichosa. Y nunca sabes cuándo puede llegar una idea que luego se puede convertir en una gran canción, ya sea una melodía, una frase, un tema del que quieres hablar, algo que quieres contar y que de repente de alguna manera se empieza a gestar en tu cabeza. Cuando ocurre eso, yo el otro día compartía en mis redes una frase de Stravinsky que decía que el compositor está todo el tiempo pensando en su obra inacabada, ¿no? Que a mí me pasa un poco eso. Y entonces, en ese momento, cualquier instante puede ser bueno para componer. O sea, puedo estar en un bar con amigos, puedo estar dando un paseo, puedo estar haciendo footing, puedo estar con mis hijos en el parque, puedo estar en mi casa viendo una película que de repente se me ocurre algo para esa canción en la que estoy trabajando y tengo que ir rápido a por un cuaderno o agarrar el móvil y apuntar esa frase o agarrar la guitarra o el piano y grabar una nota de audio, una nota de voz con la idea que viene. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti, Ari. Un abrazo a Bolivia. Tengo muchas ganas de ir para allá. Mira, es uno de los lugares a los que nunca he ido a tocar y tengo muchas ganas. Bueno, aquí te vamos a estar esperando con el corazón. Gracias, gracias. Bueno, gracias, Ari. Vamos a seguir entonces nuestra recorrida. Nos vamos a ir ahora a Panamá. Ahí está Dailis. Preguntaba, Dailis, si estás estacionada, estás quieta ahora, ¿no? Sí, sí, ahorita sí. Para quedarme más tranquilo. Hombre, sí, por favor. Hola, Alex. Un gusto verte. ¿Cómo estás? Un beso enorme desde Panamá. Todas las chicas de Alex, su vago Panamá. Te recordamos siempre con mucho cariño. Mi pregunta, Sí, todavía tengo la guitarra que firmaste. La guitarra de mi papá. Todavía la consigo con mucho amor. Alex, mi pregunta es, 20 años de carrera, en tres palabras, ¿cómo la definirías? Qué difícil. Un poquito difícil. Qué difícil. Guau, qué difícil. Pues yo la definiría como... Yo lo definiría, primero lo definiría como un sueño porque fue mi sueño algún día, ¿no? Esto. O sea, fue un sueño realmente un sueño que se hizo realidad y puedo decir que los sueños se cumplen, ¿no? Cuando los persigues. Y lo primero de todo fue un sueño que yo tenía desde niño, desde joven, ¿no? Luego, ha sido también una aventura, lo definiría como una aventura porque todo el proceso, digamos, y todas las las vivencias, las experiencias, cada viaje, cada gira, cada concierto, ha sido una aventura maravillosa, ¿no? Una aventura maravillosa. Y la tercera palabra que utilizaría, precisamente, aunque quizá me esté repitiendo un poco porque hablaba ahora de lo que es los viajes, ¿no? Lo definiría como un viaje de alguna manera también, como un viaje porque de por sí estamos continuamente viajando, pero además es un viaje en muchos sentidos, ¿no? Un viaje para la mente, para los sentimientos, para un viaje que me ha permitido conocer a muchas personas maravillosas en muchos lugares del mundo y vivir momentos realmente inolvidables, ¿no? Así que sueño, viaje, y aventura. Gracias, Alex. Besos. Un besito, gracias. Gracias, Dailis. Nos vamos a México. Ahí la tenemos a Jessica. Jessica. Sí, aquí estamos ya. ¿Te encuentro, Jessica? A ver, a ver, a ver, espera que, es que solo me aparecéis cuatro, cuatro en cada, ahí estás, Jessica. Hola, Alex. ¿Qué tal? Aquí desde México, presentes. Como siempre, a la familia te queremos mucho. Y bueno, la pregunta que yo quisiera hacerte es, en estos 20 años de carrera, pues, obviamente, la inspiración llega de muchos lados y demás, pero, ¿cuál es la canción que más trabajo te ha costado plasmar, transmitirnos? Es decir, tú al tener la idea y demás, bajarla ya como tal y ¿cómo escribo esto? ¿Cómo se los digo? ¿Cómo lo transmito? ¿Cuál es la canción que más trabajo te ha costado expresarnos? Vaya, mira, pues, mira, me viene a la cabeza dos conceptos. Uno de ellos fue una canción que escribí, que publiqué, en realidad, porque la escribí un tiempo antes, hace más o menos tres años, que se llama Solo si lo hacemos juntos. Es una canción que me pidieron desde la AACAP, que es la asociación de afectados de cáncer de pulmón aquí en España, los cuales conectaron conmigo, contactaron conmigo a través de un amigo que es cirujano torácico aquí en la ciudad donde yo vivo y que está muy muy vinculado a todo el tema del cáncer de pulmón y tal y toda la, bueno, pues toda la concienciación contra el tema del tabaco y todo esto y me pidieron que hiciera una canción para encabezar una campaña que iban a hacer en favor de los afectados de cáncer, concretamente de cáncer de pulmón que es además como un inciso el cáncer que más vida se lleva en el mundo al año y entonces, bueno, la verdad es que fue todo un reto porque, bueno, escribir sobre, o sea, escribir de una temática así es relativamente delicado y me costó un tiempo ver por dónde enfocar la canción al final salió una canción de la que me siento muy orgulloso porque es una canción que más allá de hablar de la enfermedad o de la parte digamos triste o más dura de la enfermedad es una canción que al final es un grito a la fuerza interior y al superar las dificultades apoyándote en tus seres queridos y que es una canción que yo creo que es muy abierta o sea, puede servir para esto o para muchas cosas más ¿no? Pero fue un proceso que me costó lo suyo hasta encontrar como quería qué era lo que quería decir con esa canción luego también me pasa con las canciones que les escribo a mis hijos que siempre me parecen insuficientes y me cuestan me cuestan porque porque es tan muy grande lo que siento por ellos que quiero que la canción que las canciones que les escribo estén a la altura y no siempre no siempre tengo esa sensación Bueno Muy bien Jessica muchas gracias Muchas gracias Alex Gracias a ti Un besito Más tranquila ahora Estaba como Mucho más tranquila A disfrutar del encuentro En Costa Rica la tenemos a Carol Bienvenida Carol Gracias Hola Alex Me gustaría compartir este ratito con usted y desde los diferentes países y Costa Rica te mandamos un gran saludo La pregunta bueno usted mencionó también que cuando era niño desde que era niño tenía ese sueño de ser cantante pero si hubo algo que lo marcó que lo motivó para definir esa carrera ya realmente para decir voy a ser cantante y esa va a ser mi profesión Pues sí la verdad es que esa motivación o ese digamos ese ese momento en el que digamos que me atrevo a lanzarme un poco al vacío persiguiendo ese ese sueño de dedicarme a la música o apostando fuerte por por él llega cuando yo estoy en la universidad con con 18 19 años ya había escrito algunas canciones había grabado una maqueta con con algunas de esas canciones y hasta ese momento para mí la música era siempre había sido un hobby digamos como una una pasión pero yo hasta ese momento tenía la sensación de que era como algo inalcanzable recuerdo que siendo así un adolescente yo veía el dedicarme a la música como algo como un sueño realmente inalcanzable muy muy difícil de conseguir y cuando estaba en la universidad bueno muchos conoceréis esa historia de mis comienzos en la que una de mis maquetas llega a manos de un manager que por aquel entonces ya era manager de algunos grupos de mi ciudad como la oreja de Van Gogh como Ducandu que él es Íñigo sigue siendo mi manager a día de hoy 20 no sé cuántos años después y y él fue bueno pues el primero que creyó en mí fue un poco como mi descubridor y él me dijo bueno me gusta lo que haces y me gustaría que te escribieras más canciones y que tuviéramos una buena cantidad de material para poder presentar a las discográficas en busca de un contrato discográfico y aquello me motivó muchísimo y ahí de hecho me motivó tanto que decidí dejar la universidad porque estaba haciendo una carrera que la verdad no me gustaba y me volqué totalmente en la composición y escribí durante un año pues como no sé más de 30 canciones y de ahí es de donde sale mi primer disco y con esa colección de canciones fue con la que conseguí mi primer contrato discográfico y y fue el comienzo de ese de ese sueño bueno muchísimas gracias Carol un placer un besito pura vida bueno nos vamos a ir ahora a Argentina y ahí la tenemos a Denise hola Denise hola qué tal buenas tardes Alex la verdad que un placer poder tener una charla breve con vos primero te quería comentar que no sé si recordás en el 2017 te encontré en la calle te dije escríbimelo y te dije me lo voy a tatuar creo que no sé cuántas chicas te habrán pedido lo mismo pero te dije escríbmelo y tú a ver acércalo un poco más acércalo un poco más es lo que pone a ver ah la firma somos familia somos familia y tu firma te acordás sí sí que me acuerdo porque concretamente eso no me lo ha pedido yo creo que que prácticamente nadie más que tú yo te comento así algo rapidito porque sé que somos muchos mi hija y mi esposo tienen la misma frase porque es una canción tuya que a nosotros como que nos identifica como familia como que nos hace tocar suelo siempre que cada vez que lo necesitamos dicho sea de paso no sé si ves acá arriba tenemos un cuadro somos familia y está el nombre de todos nosotros que somos cinco y bueno nada yo les decía a mis hijos y a mi esposo de que si es que Alex no me lo firma yo no me tatuó fue palabras literales sexuales y se dio la casualidad que bueno te fui te vi no sé te dije por favor escríbemelo recuerdo que me dijiste qué compromiso y yo te dije no sí me lo voy a tatuar bueno nada y me lo tatué así que nada la verdad que muchísimas gracias bueno sigo con bueno compartimos el gusto por los tatuajes como puedes ver es el único que tengo no me pienso hacer otro excepto que te vuelvo a ver y te voy a decir que quiero lo sacaste pero vuelvo a hablar literal mira yo más o menos te sigo del 2003 y sabemos que la música evolucionó infinitamente ¿no? yo quiero saber qué es lo que te hace mantenerte firme a tu esencia a tus letras a tu ritmo o sea como que seguís siempre encaminado en lo mismo y yo creo que te va genial porque es o sea ¿cómo te explico? es un ritmo que no es que vos vas a algún lado a bailar o algo es un ritmo que vos escuchás tranquilo en tu casa o en donde sea y seguís ¿entendés? o sea seguís por el mismo camino sería o sea ¿qué es lo que o sea ¿qué es lo que te hace mantenerte firme digamos a tu esencia? bueno yo creo que que no hay nada premeditado en eso es simplemente que es lo que me nace o sea yo simplemente trato de ser fiel o sea más que ser fiel a mi estilo porque si es verdad que por ejemplo algunas de las últimas canciones que he sacado sí me he atrevido a experimentar un poquito y a fusionar mi estilo con otros con nuevos sonidos y estoy abierto a hacerlo o sea no quiero que sea malo experimentar y salir de vez en cuando salir también un poco de tu o cambiar ¿no? o sea de probar otras cosas y tal pero yo más que ser fiel a mi estilo soy fiel a mis sentimientos y a mis sensaciones entonces si algo si algo no me gusta no lo no lo voy a sacar entonces yo todo lo que todo lo que hago lo hago porque me gusta porque me siento cómodo porque me emociona cuando lo estoy haciendo y entiendo que si me está emocionando a mí pues puede emocionar a otras personas ¿no? pero creo que tiene mucho que ver con eso con el precisamente no pensarlo tanto sino que sea una cosa mucho más instintiva mucho más visceral que tiene que ver con esto más que con esto ¿sabes? que tiene que ver con el corazón y con los sentimientos y con que se te ponga la piel de gallina la piel de gallina decís la piel de pollo ¿cómo decís? más que con pensar demasiado las cosas ¿sabes? creo que en la industria de la música y además es respetable hay muchos creo artistas y proyectos que están hechos más desde el cerebro ¿no? desde desde las cosas pensadas porque una cosa ahora está de moda porque ahora yo hago música de una manera y creo que muchísimos artistas hacemos música de una manera mucho más visceral mucho más instintiva y partiendo de los sentimientos y dejando fluir simplemente lo que tenga que salir y como tenga que salir ah bueno genial bueno muchísimas gracias por responder la pregunta y compartirte mi tatuaje y el cuadro y el cuadro y la historia que no es poca cosa gracias Denisse una gran historia muy bien nos vamos a cruzar la cordillera nos vamos a Chile ahí está Clau hola Clau hola hola Alex ¿cómo estás? a ver a ver que te ahí ya te ya te encontré ¿qué tal Clau? bien y tú ¿cómo estás? bien bien ahora un poco más tranquila ahora verte bueno no hay duda de que eres de Chile con el acento claro Alex quiero preguntarte ahora a propósito de tus 20 años de carrera musical que por cierto felicidades por 20 años gracias quiero saber de dónde salió la idea de hacer diversas colaboraciones para recordar las canciones más icónicas de muchos de tus discos bueno pues fue la verdad que fue una idea que se me ocurrió sobre un poco sobre la marcha yo la verdad es que no no fue una idea premeditada el hacer un disco de duetos un disco de colaboraciones mi idea inicial fue grabar un disco en el que en el que hacer un remake digamos de mis canciones más importantes ¿no? o más icónicas como tú dices actualizándolas ¿no? a nivel de voz porque muchas de ellas están grabadas por el Alex de hace 20 años y mi voz ha cambiado y me apetecía sobre todo las canciones de los primeros discos regrabarlas con mi voz de ahora que ha cogido más cuerpo que creo que a mí personalmente me gusta más mi voz ahora como tiene más madurez y luego también a nivel de sonido ¿no? son canciones muchas de ellas que tienen 20 años y que me parecía que era interesante darles como un toque de actualidad a nivel de sonido y bueno y empezamos a trabajar sobre esta idea con Paco Salazar que es el productor del disco y durante cuando empezamos a trabajar ya en la preproducción del disco y tal se me ocurrió llamar a algunos amigos compañeros colegas artistas para que hubiera bueno pues cuatro o cinco invitados en el álbum y fue tal la respuesta de ellos tan bonita de totalmente dispuestos todos a sumarse al proyecto y acompañarme en este disco la verdad es que me fui viniendo arriba y empecé a llamar a más fui llamando a otra y a otra amiga y a otra y de repente me di cuenta cuando me di cuenta tenía confirmados yo que sé doce catorce invitados y entonces dije bueno definitivamente esto ya o sea no tiene sentido que haya trece o catorce invitados en el disco y luego haya cuatro o cinco canciones sin colaboración esto ya tiene que ser un disco de colaboraciones y además me parecía que tenía todo el sentido porque de alguna manera lo veo como una como una fiesta de cumpleaños o sea 20 años en la música y celebrarlo con amigos compartiendo mis canciones con amigos son 20 años no es poco claro 20 años no se cumplen todos los días y merecía un disco especial y luego pues creo que escuchar mis canciones en voces de otros artistas de grandes artistas pues es algo también muy para mí muy bonito muy especial ok muchas gracias Alex gracias Clau yo me imagino que Clau como todos acá tenemos ganas de saber quiénes más van a estar en las próximas canciones pero bueno eso lo iremos sabiendo de a poco de a poco ya te conoces la ya lo sé no no porque sé que Claudia sé que Claudia quería saber algo de eso también pero bueno lo sabía así que bueno bueno nos vamos vamos a encontrar ahora con con Gabriela que está en Perú hola Gabriela bienvenida hola hola guillé hola Alex un placer poder hola a ver si te encuentro ahí estás ya te veo ya te veo un placer poder verte conocerte al fin te sigo desde que tengo siete ya casi tengo veinticinco así que toda mi vida prácticamente muchas gracias de verdad que me he acompañado en momentos imposibles de superar bueno Alex mi pregunta va más que nada sobre este nuevo disco ya escuché obviamente la canción con Jesús Navarro y ahora me gustaría preguntarte sobre sobre el disco en general qué es lo que tú nos quieres transmitir qué es lo que nos quieres de repente comunicar como mencionas ahora se siente mucho más que pensar acerca del disco y es lo que me ha pasado a mí cada que he escuchado nuevas canciones por más que hayan sido ovaladas o de repente un poco más movidas por ahí con cada canción siempre siempre me emociono y creo que lo voy a seguir haciendo toda la vida así que quiero saber eso qué nos quieres transmitir qué nos quieres comunicar con este nuevo disco y con los futuros años de carrera que te vienen también bueno en realidad con este disco lo que quiero comunicar ya va va como unido a cada canción este disco son 18 canciones y son canciones de toda mi trayectoria de todos mis discos con lo cual hay canciones escritas en momentos muy muy diferentes de mi vida y claro digamos que no hay como un mensaje común que quiera transmitir con todo el disco porque evidentemente cada canción en ese sentido es un mundo si mi intención con este disco era de alguna manera compilar mis canciones mis éxitos digamos las canciones que más os han gustado que más han conectado con vosotros y vosotras con también las canciones que son también especiales para mí porque en este disco hay hay 12 o 13 canciones que son mis canciones más más conocidas por decirlo así pero luego también dejé espacio para algunas canciones que igual no habían no han sido singles igual no son las canciones que más éxitos se han llevado pero que son especiales para mí de alguna manera mi intención era simplemente eso recopilar mi obra o mi obra más importante cantarla grabarla a día de hoy con con la madurez de mi voz con esos 20 años que también de alguna manera están impresos en mi voz y y bueno y compartiéndolas por supuesto con otros compañeros que me ayudan también a llevar esas canciones como a un nuevo lugar en el futuro pues no sé lo que vendrá la verdad es que tengo muchas canciones nuevas quiero seguir transmitiendo sea lo que sea que transmita conectando con la gente o sea teniendo la sensación de que de que las cosas que canto son cosas que le pasan a la gente que le pasan a más gente y que la gente se siente identificada de forma que hagáis vuestras esas canciones eso es algo que que es lo que lo que para mí es el motor de todo esto de seguir componiendo de seguir escribiendo que es tener la sensación de que de que pues escribes algo y luego te das cuenta de que eso que estás contando le identifica a mucha gente no sé básicamente eso muchas gracias alex de verdad un abrazo desde perú que te vaya gracias gracias a ti gracias muchas gracias y bueno de perú nos vamos a uruguay ahí está claudia que no está sola te damos la bienvenida claudia hola la historia la historia es que cuando mi esposo este ha estudiado comunicación social y audiovisuales entonces él es el que hace los videos cada vez que Victoria cumple años cuando cumplió un año mi primer anito bueno ella le explica este una de las canciones fue la tuya ella vive en mí ¿tá? entonces Victoria le fascina este y cuando yo escuché en Radio Disney sobre el sorteo agarramos y las dos como que dijimos siempre soy yo la que más bien tengo que hablar pero la que hemos participado y bueno y ganamos y la pregunta es ¿quién te inspiró a escribir esa canción? ella vive en mí mira qué bonita pregunta pues mira ella vive en mí voy a voy a a matar un mito porque es una canción que que por todo lo que no sé lo que supone lo que implica eso es una canción como con un con un sentido muy amplio a veces pasa esto con las canciones mira Victoria ya se está aburriendo con mi explicación es broma es broma mira es una canción que yo escribí pensando en mi pareja en mi mujer pero pero si es verdad que que cuando la escribía me daba cuenta de que podía estar hablando de cualquier mujer que sea importante en la vida de una persona ¿no? o sea yo creo que es lo que una de las de la magia que tiene esa canción es eso que tiene ese sentido tan amplio y de hecho cuando estaba componiéndola me esforcé también un poco que es algo que hago muchas veces con las canciones el no el intentar no concretar demasiado en la letra para que para que quede un poco abierto eso y que cuando uno la escucha puede estar pensando en su pareja o puede estar pensando en su madre o en su hija o en su amiga o en su hermana o lo que sé o en su abuela o en alguien en una mujer importante incluso que ya no está con nosotros o sea me gusta que las canciones tengan ese sentido tan amplio ¿no? y y bueno pues por ahí van un poco los tiros y de hecho cuando cuando grabamos el videoclip de la canción si veis el videoclip esconde un poquito esta esta intención ¿no? porque en el videoclip como que contamos varias historias en las cuales hay una mujer que es importante para alguien que buena historia bueno gracias Claudia muchas gracias y excelente excelente que tengas una excelente este los éxitos que sigas adelante como siempre digo yo todo maravilloso y ahí en España impecable 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 porque que linda nosotros fuimos que dice que fue estuvieron en el año 2018 sí hemos ido a visitar familia buenísimo pues nada pues ya sabéis aquí siempre os esperaremos con los brazos abiertos y de momento os mando un beso así transoceánico hasta Uruguay gracias 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 Claudia gracias Victoria bueno vamos a seguir ahora y es el momento la tenemos a Vero o se nos fue Vero está por ahí Vero de Paraguay se desconectó en este minuto justo tenía que entrar Vero bueno la esperamos mira vos justamente entraba Verónica de Paraguay ahora vamos a ir con Víctor entonces desde Ecuador Víctor adelante hola hola Víctor ¿cómo estás? ¿qué tal? hola Alex ¿cómo estás? un abrazo de todas las chicas y las chicas cuaterianas también un abrazo fuerte la música espectacular la que más me gusta creo que es la reciente que ha sacado de Agritos de Esperanza con Jesús Navarro me gustó me alegro me gusta la tengo aquí la estoy escuchando la pregunta que te diría yo es ¿cuál de tus temas es el más representativo de tu carrera? pues es muy difícil creo que sería incapaz de decir uno solo a ver por por digamos que por por éxito por cantidad de escuchas porque son quizá las canciones que más no sé que más han que más éxito han tenido en definitiva que más han conectado con la gente luego mencionaría sin miedo a nada y aunque no te pueda ver son como si tú vas a Spotify ahora son como mis dos canciones top las que más escuchas tienen luego evidentemente a cada fan a cada seguidor siempre encuentras fans que te dicen es que a mí me gusta esta canción que es una de repente que la gente no conoce tanto y esas cosas que suceden pero de una manera más general esas dos canciones parece que son como las más representativas en realidad de mi carrera o sea cuando tú a alguien le dices ¿quién? alguien que no sabe quién es Ales Ubago pues es el de aunque no te pueda ver o es el de me muero por conocerte el de sin miedo a nada al final son las que me representan pero a mí personalmente fíjate que a gritos de esperanza esta canción que ha salido ahora como primer adelanto de este disco 20 años es una canción que también es de mis canciones más escuchadas pero sin ser quizá la que más para mí es una de mis favoritas y creo que es una canción que representa muy bien lo que es mi música te voy a hacer la última pregunta creo que ya estamos hemos hecho todas las preguntas lamentablemente Verónica estaba hasta hace dos minutos y se ha desconectado no sé qué problema tuvo pero como nos pasó la pregunta ella quería saber te voy a hacer yo la pregunta en nombre de Verónica ¿qué música te quieres saber qué música te gusta escuchar qué artistas o qué canciones te gusta escuchar habitualmente? pues mira voy a tener que resumir la respuesta o decir así como unos pocos ejemplos porque no sé escucho y he escuchado a lo largo de mi vida tanta música y tan diferente y tantos tantos artistas y grupos que que necesitaríamos una reunión aparte solo para hablar de esto pero yo empezaría bueno primero mencionaría a los primeros artistas que yo con los que me damos como que los primeros artistas que yo empecé a escuchar yo recuerdo por ejemplo escuchar mucho a los Beatles por herencia de mi padre que coleccionaba todos los mi padre era bastante son los dos bastante melómanos y recuerdo que mi padre tenía una gran colección de vinilos y tenía entre entre otros todos los vinilos de los Beatles y él era muy fan y yo empecé crecí escuchando los Beatles escuchando Alton John luego pues por ejemplo recuerdo escuchar mucho por mi padre a Jean-Michel Jacques por ejemplo este como se llama no me sale ahora el nombre Michael Phil por ejemplo luego el primer vinilo por ejemplo que yo me compré fue el Dangerous de Michael Jackson recuerdo escuchar mucho a Brian Adams por ejemplo luego recuerdo una época muy fuerte del Britpop en los 90 Oasis Blur y toda esa herencia británica de los que vienen también muy influenciada por supuesto por los Beatles y luego nos da grupos como Coldplay como King como Travis como toda esta toda corriente británica que me ha encantado siempre luego por ejemplo cuando grabé mi primer disco mis influencias en ese momento eran por ejemplo Alejandro Sanz Ismael Serrano Antonio Vega Enrique Urquijo el cantautor es Joaquín Sabina John Manuel Serrat y a partir de ahí pues la verdad es que escucho de todo escucho rock escucho pop escucho música en inglés en castellano cantautores música electrónica escucho de todo a día de hoy me gusta mucho por ejemplo soy o sea de lo que está así como más mainstream pues me gusta Ed Sheeran me gusta John Mayer me gusta James Morrison me gusta James Bay bueno entre muchas otras cosas no voy a seguir porque es que me puedo pasar horas mencionando mencionando artistas bueno Alex gracias le mandamos un beso a Verónica que lamentablemente no sé ahí no ha regresado pero bueno le mandamos un beso a ella representando Paraguay la verdad que bueno estamos llegando al final Alex un placer compartir lo que nos tenés para contar siempre y las historias de la gente que es una forma de estar bien cerca mientras esperamos verte pronto en el escenario con la banda y nosotros ahí listos para cantar tus canciones veo un piano atrás este es el lugar donde compones o algo ahí o no bueno en realidad sí bueno la verdad es que sí compongo mucho aquí en realidad yo suelo trabajar en un estudio en un home studio que no lo tengo en mi casa digamos que está fuera de mi casa ahora mismo estoy en mi casa y en mi casa tengo tengo aquí tenemos un pequeño despachito donde donde tengo una guitarra y un piano pues porque también me gusta en casa salsear o pues si quiero apuntar alguna idea o ensayar sin tener que ir al estudio pero normalmente trabajo más en el estudio que es donde ahí tengo ya todo montadito y ahí es donde suelo grabar mis demos y donde trabajo mayormente pero bueno en este rinconcito nacen muchas canciones porque al final esta es aquí estoy en mi casa se te escapó ahí se escuchó una cuerda se escuchó algo está afinada está afinada esa guitarra hombre esta siempre está afinada no digo porque tenía miedo que no estuviera afinada para que la afinaras un poquito que no que no se oxide aquí estamos nosotros a ver que nos despidamos con un pedacito de algo por aquí bueno vamos a darle promoción al single no sé si acá quieren no sé si toda la gente quiere si quieren ah bueno tiene ganas obvio obvio qué amor bueno vale vamos a hacer un pedacito de este de este a gritos de esperanza si os parece vale para recordar hasta luego digas dónde fui que tu alma se afuerte cuando un día se te enfrenté recuerdes todo lo que no querí y es que hay que ver tantas cosas por luchar y que me cuentes tantos relatos y pasiones por vivir adorado por mi vida a tu lado muy bien Alex gracias qué lindo escucharte la verdad que nos dan ganas muchas ganas de verte en vivo en directo y sabemos que eso va a ser el próximo año así que gracias por esto y estamos esperando a ver cuando soltás la próxima muchas gracias Guille sí sí queda poquito queda poquito ya os puedo adelantar que no sé qué día estamos vamos como en de aquí a un mes como mucho estamos soltando otro adelanto más y así vamos a ir soltando adelantos periódicamente hasta la salida del disco que será en primavera de bueno en la primavera de España de 2022 más o menos entre yo calculo que entre abril y mayo más o menos que será cuando salga el disco hasta entonces iremos sacando canciones y desvelando todas esas sorpresas que incluye este disco bueno muchísimas gracias gracias a todos y todas que nos acompañaron en el día de hoy Alex por estos minutos infinitas gracias por sumarte en un mes tan especial porque celebramos la música celebramos a los artistas que nos acompañan desde hace tanto tiempo y bueno sos un artista muy especial lo sabes en la historia de la cadena Radio Disney y la historia de todas estas vidas de todas estas historias de vida de familias que bueno que nos han compartido hoy así que gracias de todo corazón muchísimas gracias a ti y a todos los que os habéis conectado y siempre por vuestro apoyo a mi música a mi carrera y espero veros a todos muy pronto seguro que en 2022 nos vemos en esa gira tan bonita que vamos a hacer así que os mando un beso gigante bueno muchísimas gracias gracias a todos por acompañarnos gracias Alex te enviamos un fuerte fuerte abrazo todo el cariño de toda América Latina de toda nuestra cadena como siempre igualmente muchísimas gracias un abrazo fuerte para todos gracias Denise gracias Claudia Claude Chile Carol de Costa Rica Gary muchas gracias Mónica Jessica Gabriela Víctor Dailis un placer tenerlos y gracias por acompañarnos hasta la próxima gracias